Sin duda, Bad Bunny es el artista número uno de todo el mundo. Te guste o no su música, en un corto tiempo, ha llegado a lugares donde se veían inalcanzables para un artista latino. Ha estado en los mayores eventos. Ha ganado todos los premios, ha habido su pura ver. Y es por eso que el día de hoy te traigo el top de las mejores canciones de Bad Bunny. El orden de este top está basado en su éxito en las vistas o stream de las plataformas digitales y obviamente en mi gusto personal. Hay canciones que tienen los números para estar en este top, pero son remix o featuring donde el conejo no se destaca tanto y esas no las vamos a tomar en cuenta. En el puesto número 11 está Tú no vives así, featuring Arcángel. En esta canción fue que conocimos a Bad Bunny. Arcángel, como siempre apoyando a los nuevos talentos, dejó que el conejo malo se luciera con dos versos. Tiene unos punchlines bastante buenos de la mano de ambos. Esta canción no tuvo un éxito muy grande en las plataformas de stream, pero en YouTube sobrepasa el billón de vistas. Y no es para menos, ya que en los primeros meses de Bad Bunny se puede decir que esta fue su mejor canción. En el puesto número 10 está Zafaera. El álbum yo hago lo que me da la gana, el conejo me hizo literal lo que le dio la gana. Y esta canción es la demostración de eso. Prácticamente estas fueron cinco canciones en una. Los protagonistas de esta canción fueron Jowell y Randy. Pero el conejo se lució con varias barras que quedaron para la historia como esta. Esta canción no le hicieron video musical, pero no le hizo falta, ya que tuvo bastante éxito tanto en la plataforma de YouTube como en las plataformas digitales de música. Número 9. Amor Foda. Amor Foda es la canción más corta de este top, pero no necesitó más tiempo. En la canción se destaca un desahogo el cual le podemos dedicar a cualquier persona que nos haya roto el corazón. El video tiene en YouTube más de un billón de vistas. Es bastante interesante porque podemos ver al conejo en una sola toma, rechazando a una dama y demostrando falta de interés. Pendiente a esto. Si ves a una persona escuchando esta canción, por favor, preta la atención. Algo le pasa. Número 8. Yo Perreo Sola. Yo Perreo Sola también formó parte del álbum Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y esta fue de esas canciones que a los hombres nos encantan, pero no lo decimos. Esta canción tuvo un éxito evidente en las plataformas digitales, pero su éxito incrementó meses después cuando salió el video y vimos a Bad Bunny de creativo transformado en una moneda. La canción featuring J Balvin. Oasis fue un álbum al que no estamos acostumbrados, ya que no es muy común ver a dos artistas en un solo álbum compartido. Este álbum no decepcionó. La dupla de Balvin y El Conejo es letal. Y lo vienen demostrando desde antes de que saliera este álbum. Esta canción tuvo mucho éxito tanto en stream como en vistas en YouTube con solo el audio. Y si luego le sumamos las vistas que tuvo con el video, suman unas cifras bastante interesantes. En el puesto número 6 está Soy Peor. En su primer año, Bad Bunny demostró que llegó para quedarse. Y esta canción fue el cierre de ese año. También demostró de que puede tener éxito solo y sin ningún featuring con otro artista. Esta canción son de las que pasan los años y te traen muchos recuerdos. Número 5, Callaíta. Callaíta es de esas canciones que Bad Bunny lanza antes de un álbum y que te deja a la espera de lo próximo que viene. Siendo sincero, de las canciones de Bad Bunny, esta es mi menos favorita. Pero es innegable su éxito tanto en stream como en vistas en YouTube. Y por eso está en este top. Número 4, Yonaguni. Yonaguni es una pequeña isla de Japón y ese es el nombre que tiene esta canción de Bad Bunny, que además es la más reciente de Bad Bunny en este top y que tampoco pertenece a ningún álbum. Las letras de la canción, como también el video, están ambientadas en la cultura asiática. En la parte final de la canción vemos a Bad Bunny en un anime. Además, cantando en japonés, sorprendiéndonos a todos. No me conoce, Remitz. El nombre de Bad Bunny. Y la palabra Remitz, si la sumamos y la multiplicamos, el resultado nos da éxito. Y si no me creen, pregúntenle a Lunay, a Mora, a Nacho y sobre todo, a Neo García. J. Cortez se benefició bastante de este Remitz, ya que de aquí en adelante empezó su ascenso como intérprete. Esta canción supera el billón de vistas en YouTube y supera el billón de streams en las plataformas de música digital. Les informo que este es el único Remitz que vamos a ver en este top, pero no es la última vez que vamos a ver a J. Cortez. Si más, si vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Ja, ja. Todos están pendientes a ti En el puesto número 2, Mia, featuring Drake. No es muy habitual ver a Drake colaborando con artistas latinos. Solo hemos visto a Romeo Santos, que también se merece su top de canciones. Y Bad Bunny han tenido esa dicha. Esta canción pertenece al álbum Por Siempre. Tiene más de un billón de vistas en YouTube y casi un billón en Spotify. Además de tener mucha calidad y un excelente video, la interpretación de Drake en español fue excelente. En el puesto número 1 está Duckity. Duckity fue la canción principal del álbum El Último Tour del Mundo. Sin duda es la mejor canción del Conejo Malo hasta el momento. Una canción sin desperdicios y con un buen ritmo. La participación de Jay Cortés le sumó bastante a esta canción. Un excelente video que al verlo te transmite tranquilidad. Dicho video es el que más rápido ha llegado al billón de vistas en las plataformas de YouTube. Déjame saber en los comentarios si estás de acuerdo con el orden de este top. Si te gustó este video dale like y suscríbete a mi canal. Otra cosa que quiero que me dejes en los comentarios es de quién te gustaría que haga otro top. Esto es el Next Show y gracias por estar en mi canal. ¡Gracias!